¡Hola! ¡Está aquí! ¡Está aquí! Estoy emocionada Estoy emocionada Antes de que Emily Willis ganara un premio Por algo que no puedo decir en este video Pero pueden usar su imaginación Involucra su trasero Creo que la entiendo Estamos hablando de comida, ¿verdad? Yo no ¡Qué bien! Yo tampoco Es de sexo, ¿no? Sí Ay, ahora ya entendí I just did an oil Explosion scene Or oil for days For Evil Angel It was crazy One of my favorites Another One of my favorites Was I did a 10-man ¿Dónde estaba? Antes de que Emily Willis Creara un molde de su Woo-ha Para que sus fans Se divirtieran ¡Hoo-ha! Y creo que es lo más divertido Para mis fans Y todos Para poder Y tener el molde de eso Antes de que Emily Willis Se clasificara en el top 100 en Pornhub Antes de que Emily Willis Tuviera más de 1.4 millones de seguidores en Instagram Y 485 mil seguidores en su cuenta de respaldo de Instagram Y más de 571 mil en Twitter al momento de esta grabación Ella dijo en un video de Jake Paul Que Emily Willis no es un hombre real Y que de hecho es solo su nombre artístico Pero no pudo encontrar su nombre real Así es que hizo un muy buen trabajo Encubriendo eso Nació el 29 de diciembre de 1998 O sea que tiene 22 años al momento de esta grabación También he leído informes contradictorios Sobre donde nació Algunos dicen que es originaria de Utah Y otros dicen que nació en Argentina Pero independientemente de cualquier cosa Sí tiene ascendencia argentina Según los informes Se mudó con su madre a Utah A los 7 años Y pasó su infancia en San George Un pequeño pueblo cerca de Las Vegas Por esta época su madre se casó con un hombre estadounidense de la iglesia mormona Emily creció haciendo muchas actividades de senderismo, caza, pesca y actividades al aire libre Y trabajó en ventas y minoristas de puerta en puerta Antes de encontrar la carrera en la que sabía que se destacaría ¿Qué onda? Mi nombre es Ayled y esto es antes de que fueran famosos Documentando la vida y carrera de Emily Willis antes de la fama Y es que muchísimos de ustedes votaron en la encuesta Que hacemos en nuestro Instagram oficial Que querían que hiciera este video Y por fin aquí lo tienen Espero que les guste Si es así ya saben que me lo pueden hacer saber Dándole mucho amor al video No olviden seguirnos en nuestras redes sociales En mi Instagram personal para echar el chal Y díganme en la parte de los comentarios De quién más quieren que hable en los próximos videos Bueno, ahora sí, empecemos con todo lo que no sabían Que querían conocer acerca de Emily Willis La vida sexual de Emily comenzó a una edad bastante joven Acababa de cumplir 13 años Ella ha dicho que siempre fue muy reservada Durante toda la preparatoria Donde estuvo en el equipo de baile los 4 años No fue hasta su último año Cuando comenzó a explorar más Y a salir con chicos mayores Se graduó de la preparatoria un año antes Y vivía en San Diego Cuando conoció a un chico en Tinder Con el que comenzó a salir Él dirigía un sitio web llamado Girls Do Adult Ella tenía 18 años en ese momento Y este hombre se convirtió en su novio Él le preguntó si quería que hicieran un video juntos Pero dejaré que ella cuente la historia So the way it happened is I was dating a guy And, you know, we were dating We were together Everything was fun And then all of a sudden he pulls out the whole Hey, so I have a site Do you want to shoot? I'm the male talent also And I'm there I was like Yeah, sure, let's do it And I fell in love with it I started watching a lot of porno I'm so comfortable in front of the camera It's awesome And what attracted me to modeling I've always kind of had that Like urge to modeling in general But the adult film is obviously a lot of fun Al principio estaba muy nerviosa e incómoda Pero también le parecía interesante Así es que después de dos escenas Se sintió lo suficientemente segura Como para continuar Esas escenas fueron filmadas en octubre de 2017 Cuando tenía 18 años Pero no fue hasta febrero de 2018 Cuando tenía 19 años Que decidió crear su alter ego Emily Willis Cuando comenzó en la industria para adultos Pensó que era muy divertido Y se dijo a sí misma Que tenía que hacer muchas más cosas Entonces hizo precisamente eso Se volvió empoderador para ella Poder explotar y compartir ese lado sexual de sí misma Pero en realidad no había visto mucho entretenimiento para adultos Antes de comenzar a hacerlo Ella dijo Principalmente vi un clip o dos Por eso estaba súper nerviosa cuando empecé Realmente no sabía qué hacer Porque no había estado viendo entretenimiento para adultos Es cool porque no miré esto y pensé Oh, quiero ser una estrella de cine para adultos No, solo lo probé Y me di cuenta de que esto es lo que quiero hacer Su primera semana en la industria Filmó una sesión sumisa Y desde entonces siempre le han gustado este tipo de juegos Lo que también ha llevado a que su vida sexual en la vida real Se vuelva bastante mediocre Hasta el punto en el que dijo Que prácticamente no tenía relaciones sexuales Si no estaba en cámara Cuando empezó dijo que su crush era Riley Reid y que quiere ser como ella Y tuvo la oportunidad de hacer exactamente eso Porque Jake Paul la invitó a sorprender al exnovio de Riley Reid con un striptease Sin embargo eso fue después de que se hizo famosa Así es que no nos desviemos demasiado aquí En febrero de 2018 cuando regresó a la escena adulta Se convirtió en la estrella de una película Que fue nominada a mejor película en los premios ABN Donde interpretaba a una mal creada hermanastra A medida que su popularidad sigue creciendo Emily también se ha dado cuenta cada vez más De cuáles son sus intereses Fetiches y las cosas que la emocionan I definitely like the rough sex where the hair pulling, the choking, the spanking Yeah Diablos señorita Incluso haría locuras fuera de cámara también Offset, I've brushed my teeth with a guy's c*** before A una edad temprana pudo identificar exactamente lo que la motivaba Y si a alguno de ustedes le gustaría salir con Emily Yo digo que se animen a mandarle un mensaje directo en cualquiera de sus redes sociales Y cabe la posibilidad de que les conteste y salga con ustedes Y aquí les tengo hasta los tips para que esa sea una operación exitosa amigos Si alguno de ustedes se anima a mandarle un mensaje a Emily Y les funcionan los tips y consejos que ella misma compartió Me cuentan eh En 10 años dice que también quiere filmar su propio contenido y dirigir Algo que creo que a muchas actrices de cine para adultos les gusta Dirigir las escenas Y bueno creo que con eso terminaremos este video Espero que les haya gustado Si fue así ya saben que me lo hacen saber dándole mucho amor Síganos en nuestras redes sociales oficiales En mi Instagram personal Y pues nada díganme en la parte de los comentarios De quien más quieren que hable en los próximos videos Les mando muchos besos y saludos a todos Y nos vemos pronto Bye